Música Risa y plafia, verde y pulmice, bruce en flor Cadernita azul, tu costado fiel es una canción Dulce, colibri, tigre, surrubica, no oíte, sol Tu recordación es un vino blanco del corazón Allá donde rezaban los cosas, sería pasión de esperanza Hombre de color, reina el pescador Y un verde canción, con un relajante, una morelita Toda la salsa de la fiesta de la paz Música El camalota, se va a soltar para no morir Como me abrace bien, que santa fea, que santa fiel Volvería a vivir en tu fiesta de pájaros y jazmín Déjame lanzar de una chalanita bajo el limón Allá donde rezaban los cosas, sería pasión de esperanza Hombre de color, reina el pescador Y un verde canción, con el delante de una morelita Toda la salsa de la fiesta de la paz Risa y Javier, verde, como mis ojos en flor Javier y azul, tu costado, fieles y una canción Un seco libri, tigre, surrubica, no oíte, sol Tu recordación, es un vino blanco del corazón Hasta donde rezaban los cosas, sería pasión de esperanza Hombre de color, reina el pescador Y un verde canción, con el delante de una morelita Toda la salsa de la fiesta de la paz Música Música